Tú sabes que esto es la mordida y te acabamos de ver con Mariceli Oye, Robin se fue, me vamos a corretearlo, ven Buena, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, todo bien ¿Buena entrevista? Sí, claro ¿Cómo andamos muchachos? ¿Cómo estás Robin? Vamos acá Bien, ¿qué hay? Oye, estás aquí en Salsa para las Madres Yo soy salsero de toda la vida y especialmente la Salsa Sensual Aparte que todos estos salseros son personas que yo crecí conociendo Que iban a la casa de mi papá, Willy, Pedro, entonces son como familia Y pues yo crecí escuchando la Salsa Sensual ¿Un artista en particular que estés esperando? Pedro, es que ese es el problema Es como que agarraron a mis 5 artistas favoritos de Salsa Sensual Y los mezclaron en una sola noche Willy, Pedro, Maelo, Tony Vega O sea, todos son mis cantantes favoritos Pero en verdad estoy esperando a Pedro Oye, tú sabes que esto es la mordida Y te acabamos de ver con Maricely Ese bebé no se hizo ser Cuéntame, en redes sociales siempre se vinculó como que ya ustedes no estaban juntos Y ahorita los vemos Tenemos un hijo en común y no tenemos por qué no llevarnos bien Él y a la madre y pues nada, no pasa nada Un regalo de Robin para ella Sí, ¿por qué no? Dime, ¿se ha preocupado por ti y por tu bebé? Bueno, ¿y tú serías capaz de mentir ante una cámara de televisión? Yo vuelvo y digo, el que no está no hace falta Cuando él tiene las puertas abiertas para cuando Y entonces es una mejor nota Perfecto, mándale un saludo a la cámara de la mordida Salud a toda la gente de la mordida Y no estaba muy contento Él no estaba muy contento con eso que dijo Pero bueno, yo me voy Ay, Robin Durama acaba de dejar de seguir Ay, me bloqueó Ah, 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 ah